Comienza la ronda Comienza la ronda Ok, dale Señor G Te lo damos en 3, 2, 1 Señor G, no quedas al ritmo Sabes que pa' mi no eres distinto Yo te voy a ganar por más que el arco y matarle el rap Sean lo mismo Te apoya a tu gente, solo hay ganas Aquí no, hermano, está la campana Aquí se rapea con ganas El partido tú no lo igualas Te de más healthy, te estoy lento Para mí solo es un momento Te rapeo a ti, te rapeo al viento Mientras tú te vas cayendo más lento Ok, te desnivel Para mí tú no tienes nivel Disculpa, así que soy cruel Soy un F11 y tú un avión de papel No tienes suerte Apunto al pecho, directo a la frente Al órgano que siente igualamente Que puedes pensar de que puedes mandar A que yo me siento Puedes estar mandando a ti Las colectivas no sean diferentes Pero tú tienes más ganas de perder De las que yo para vencerte Lo para las firmes Y si sigues así No flutes, no revientas ese beat La única forma es que tú Puedas pedir un Uber beat Te subes Gil Pero dudo que con Fox ahí Porque sabes que ese gordo de mierda No puede cajarme en ese beat El gordo no, pero yo sí Así que tranquilo estoy en el free Comió que no, sigues escutín Obviamente te apoyan a ti Y no a mí Pero esto ya no depende de mí Depende de ti Tengo que atacarte Y pa' con Chávez rapeas así Te rapeas todo bajoneado Como respondo No rapeas demasiado Para mí eres sobrevalorado Eres un hombre inflado Te inflaron en otros lados Colectivo chicos ha ganado A mí intentando desinflarme En el hombre solo me lo agrandaron Solo te lo agrandaron En resumen te lo habrán regalado Tú mismo lo acabas de admitir Así que Gil mejor quédate sentado Obviamente que soy una cabeza Ero, soy un girl inflado Y tú eres de app Porque los globos de tu casa Los he reventado Loco yo gano conectivos chicos No los altos Es que la victoria se disfruta más Y es que en los perros del asfalto No lo entiendes loco Que mi nivel no es chico El tío sí es alto Loco la firma Ya no estás con sello Ojalá lo traíste a tu árbol Tiempo Tiempo Jurados Feliz de la puerta En 3, 2, 1 Retalón 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 Ok Retalón Retalón Muchos esperan de que Inicente se explote la base Es que muchos están acostumbrados a que haga lo que Inicente no hace Loco Andas tu publicación Anda quédate como llorón Luego ganaste la batalla Te ganaste un batallón Yo no lloro Si parte de la movida La cagaste con esa salida Aunque sea tu jato y tu plato Yo me voy a comer tu comida Niño tú no te das vida Tú estás abajo mientras yo estoy arriba Por entrar como un malcriado Quedaste agrandado Ahí está la salida Ahí está la salida La vida es un inicio de partida Siguiente avenida Espera a Jesucristo en su siguiente avenida Espera que en este ritmo venga mi siguiente avenida Este freestyle calambur Cosas que no hacen dentro de tu movida La vida es un inicio de la partida Depende de la forma que miras la vida En la vida no hay otra salida Depende de ti la vida se termina La vida no tiene final Puedes comenzar a la vez a acabar Porque no saben lo que prefieren Unos nacen y otros mueren Unos nacen y otros mueren Cada uno elige lo que quiere Pueden ser hombres Pueden ser mujeres Chivo los milenios Dices compañeros No conocimiento por tu amiga Muchos mueren otros Van la vida Depende del punto de tu perspectiva El humano criticando la hormiga Yo no gasto de dos mil Aquí no hay hormiga A la hormiga yo le doy un esquince Oye chivo los dos mil Yo tengo dieciocho desde los quince Yo soy de dos mil siempre Me voy a haber nacido en los noventa Pero soy tan acelerado Que nací estos años Y el año no cuenta ¡Bien! ¡Juraos! ¡Penedito la cuenta! ¡Tres, dos, uno! ¡Oh, re pleno! ¡Soqué! Termina señor G Arranca a hacer Dos por dos Se lo damos en ¡Tres, dos, uno! Ya te dieron las dos réplicas Está más igualada Pero si un lado pesa más No está balanceada Dale No está balanceado A la otra intenta ver con jugados Sopedazo de cagada Sopedazo de cagada Esas son sus clavadas Solo vacías Pero ellos ven clavadas ¡Ale! Clavadas con clavadas En donde otros ven relleno ¿Acaso tú no ves nada? Pero tú dijiste Sopedazo de tarado Primero haces el vacío Y luego crees Que tú lo has rellenado Obviamente que lo he rellenado Si tú preguntas Debo haberte contestado Es dos por dos Ya entendí su metodología Con la gente La primera dos La clava Y la otra dos Sigue con la siguiente Obvio que sigue con la siguiente Es freestyle Debo contestar Indirectamente Pero que era dos por dos Adecuate el formato No cagues en una Y pidas que te evalúe en cuatro No quiero que te evalúe en cuarto Te vas en cuarto O sea a tu cuarto A llorar en freestyle Junto a mi formato Yo no lloro Las lágrimas no hacen al hombre En mitad del formato Yo te grabo el doble Grabo esclavo Grabo esclavo Qué curioso Blanco Negrito esclavo Tiempo No te trago esa Grabo No me acuerdas Tres Dos Uno Señor Ok Un aplauso para hacer